¿Ya crees que soy tu oso de peluche? Tan te lleva a la era de hielo. Ahora en todos los cines, si llevas dos sobres de Tan de cualquier sabor, más 20 pesos, entras a ver la era de hielo. Los dibujos más divertidos del invierno. Puse ese encantado. Tomat Pack, el mejor sabor a fruta.